...poner servicios a la carrera, ya tuvo su primera incorporación por esa banda El Hueso. 3, 5, 6, buscando ahí el remate, el servicio es raso, la pelota que llega, Julio Furch, quería tocar ahí el esférico, después el disparo de larga distancia, Rigonato que la levanta, le va a quedar ahí todavía el Atlas, dentro del área, ¡el remate! ¡Gooooool! ¡Gol! ¡Gol! ¡Atlante! ¡El gol que cambia el juego! ¡Aparece! Ahí es solo, solo dentro del área, Aldo Rocha para empujar la pelota y un balón que fue mal defendido por el cuadro, Escarlata. Terminan rechazando ese balón, lo dejan servido para que aparezcan del otro lado, Furch regresa la pelota, zona de juego y aparece Aldo Rocha solo, solo para empujar el esférico a la peor defensiva del campeonato, ya le metieron otro, y este es un gol por la salud, gol que beneficia con cinco cirugías de paladar hendido a niños de zonas marginadas de nuestro país, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, el zorro, el rojinegro Hugo, ya reaccionó y fue de forma inmediata. Y como ha sucedido a lo largo de prácticamente toda la campaña, notables deficiencias defensivas del cuadro de los Diablos Rojos del Toluca, desde el origen de la jugada, desde el tiempo...